La Vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la precipitación que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia abajo, disfruta el escurrimiento que tiene La Vida Cuando estés perdido y no sepas de dónde sale el agua Recuerda un ciclo hidrológico de que bien te sentirás Siempre que llego a escurrir harás un proceso que me enseñó mamá Y con la bendición de tus ancestros siempre seguirás Tambor, tambor, tambor el que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor el que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la evaporación que tiene una vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta la conspiración que tiene La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Si haberes permitido y evaporarse es obligado No tienes basura al agua si de verdad quieres vivir Tu vida que suerte no te asustes nunca perjudicará Que con la bendición de tus haces tú sobrevivirás Tambor, tambor, tambor que ya no pongo Tambor, tambor, tambor de madre tierra Tambor, tambor, tambor que ya no pongo Tambor, tambor, tambor de madre tierra Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta la evaporación que tiene Navidad, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta la conspiración que tiene La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la Oye, abre tus ojos, mírate arriba Discuita la infiltración que tiene la vida Paras tus ojos, miras arriba, escritas las frutas